Una duda, uno de los problemas que nos agobia cotidianamente es el de la inseguridad ciudadana. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel que en la guerra por la seguridad tienen que cumplir los cuerpos de serenazgo municipal? Estamos enlazados vía Zoom con el alcalde Magdalena del Mar, Francis Allison. Francis, buenos días. Después de tiempo nos reencontramos. Hola, Nicolás, muy buenos días. Y gracias por la entrevista y comienzo mis palabras diciendo que Perú se ha convertido en el paraíso de los delincuentes, ¿no? Estamos en un país siempre en debates mientras nos matan en las calles por un teléfono. Ayer ha corrido un video en los medios de comunicación, cómo persiguen a balazos en un distrito de Lima a un vecino que está corriendo para que no lo asalten. El delincuente no le basta con no poder robar, sino que le dispara a matar a un ser humano que se corre del asalto. Entonces ya esto se desbordó. Y claramente, algunos alcaldes, mientras esto se desborda, algunos alcaldes están con miedo de asumir su responsabilidad. Ojo, y lo digo claramente, responsabilidad que prometieron en la campaña electoral que iban a asumir, porque todos hemos ganado ofreciendo seguridad y además, y aparte de ello, poderes de esto como el ejecutivo, el legislativo, perdiendo tiempo en detalles. Quiero contar, Nicolás, que hace siete años esta municipalidad fue la primera en comprar armas no letales. Esta es un arma de balas de goma. ¿Qué dispara? Unas balitas, Nicolás, de goma que las puedo chacar con la mano, o sea, no matan. Compramos armas como esta que disparan, cables con electricidad, tuvimos balas eléctricas como esta. Hoy todas son parte del almacén de la municipalidad porque no podemos usarla. Tuvimos grilletes de plástico también. Y, Nicolás, no podemos usarlas porque en el año 2021 se prohibió que usemos lo que ya usábamos, aquellos municipios que nos habíamos puesto los pantalones, lo digo claramente. No hubo, Nicolás, ninguna denuncia, ninguna, ni de abuso de autoridad ni nada. Sin embargo, la ley salió para decirnos que no podíamos usar nada más. Ahora se ha intentado corregir, en parte, con una ley muy tímida, Nicolás, muy tímida, porque nos permite solamente usar el gas pimienta, ese spray que llevan muchas mujeres a su cartera, a su bolsillo, por si lo necesitan. O sea, no nos están dando armas de bala de goma, ni eléctricas como ya hemos tenido antes. Solamente nos están permitiendo chalecos antibalas, que ya los usamos en Magdalena hace más de siete años. Los serenos tienen chalecos antibalas, porque ninguna ley nos puede prohibir poner un chaleco antibalas. ¿Qué más nos están dando? Una vara, ese palo que usan los vigilantes privados en todas las esquinas de Perú, Nicolás. O sea, por todos lados vemos vigilantes con un palo, pero el serenazgo se le prohíbe usar. ¿Qué más permite esa ley? O sea, chaleco, vara y gas pimienta. ¿Qué es lo que el Congreso quería que se aplique? Pero ha sido observado por el Ejecutivo. Los grietes, ¿no? Que son unas esposas de plástico, acá está una abierta, donde obviamente se introduce la mano del delincuente y obviamente se jala esto para dejarlo esposado. En el Perú, en Nicolás, como bien sabes, hay lo que se llama arrezo ciudadano. Cualquier ciudadano del Perú, incluidos los serenos, obviamente, puede detener cuando hay delito flagrante. Y lo único que pide la ley cuando detenemos es conducir de manera inmediata al detenido ante la autoridad policial. Es decir, no podemos quedarnos con el detenido. Lo detenemos en delito flagrante y lo llevamos a la copisaría. Pero es claro, esto nos serviría simplemente para llevarlo de una manera más segura. Bueno, entonces, lamento mucho que haya algunos alcaldes en contra de las armas no letales porque ellos, Nicolás, pueden no comprarlas cuando eso se apruebe. Pueden no comprarlas si tienen temor a hacerlo, que no las compren. Los que vamos a enfrentar la delincuencia y venimos haciéndolo, las vamos a comprar. O sea, vemos ese debate como una pérdida de tiempo. Sin embargo, lo que sí me agrada de este camino es que al menos Ejecutivo y Legislativo han reconocido, Nicolás, que podemos usar gas pimienta porque la propuesta de ley que manda la Presidenta al Congreso, o sea, dice no me gusta tu proyecto, me gustaría esto, repito, sí permitiría el gas pimienta. Un pequeño paso, un tímido paso, pero ganemos al menos un centímetro de 10 en esa lucha. Si lo hacemos bien, seguramente en un año, en dos, iremos a pedir otro tipo de armas no letales, más eficientes como las balas de goma, armas eléctricas, que es un alcohol. Francis, esto significa que lo que ustedes ya tienen adquirido no lo podrían usar. Ahora, hay un proyecto de ley que va más allá del simple uso de armas no letales, que propone la creación de la policía municipal, que tendría atribuciones mayores a las que tiene hoy el sistema de serenazgo. ¿Ustedes han conversado con los congresistas autores de este proyecto? No sé si me escuchaste, Francis. Creo que no me escucha, Francis. Sí, hay un proyecto de ley que estoy... Ahora acabo de retomar la comunicación, ¿qué les culpas? Sí, lo que te decía es que se acaba de presentar un proyecto para la creación de la policía municipal, que le daría mayores atribuciones a los que son hoy los cuerpos de serenazgo, y entiendo, incluye el uso de armas no letales. Nicolás, en Magdalena del Mar aceptamos la responsabilidad con pantalones y con valentía y con mucha responsabilidad. Evidentemente, si la ley nos permite usar armas letales, nosotros evaluaremos y capacitaremos al personal que puede usar ese tipo de armas. Ya en la nueva ley para usar gas, pimienta y una varita, se nos pide que el personal sea capacitado por la policía. Evidentemente, de aprobarse una ley que nos permite usar armas de fuego, en primer lugar, evidentemente, el serenazgo tendría que ser capacitado por la policía. Yo digo claramente que si se emite una ley que permita el serenazgo, usar armas letales, armas de verdad, tenemos los primeros en usarlas con pantalones, con valentía y con responsabilidad. Están matando a los peruanos y peruanas en nuestras calles y no podemos seguir siendo un Estado cobarde, timorato, sumiso. Un país donde los delincuentes caminan seguros por las calles y los ciudadanos de bien caminan asustados por las calles. Quienes deben tener miedo son ellos y no nosotros. Entonces, lo que me preocupa de ese proyecto de ley, Nicolás, ¿qué cosa es? Si hay tanto debate por un grilletito o por un gas pimienta, ¿cómo será para aprobar una ley que permitirá que el serenazgo, si de verdad tenga armas letales? En gran parte del mundo hay policía municipal. La policía tiene armas de verdad y dispara armas de verdad a delincuentes que merecen ser tratados y reducidos como lo que son. ¿No es cierto? Los delincuentes que deben ser usados con armas de fuego y enfrentarse a la autoridad tienen que ser evidentemente abatidos. Quien dispara la autoridad arma letal tiene que ser abatido, ¿no es cierto?, por la autoridad que tiene el arma letal. Por supuesto que sí. El Estado tiene que proteger a los ciudadanos y el Estado tiene que entender que la mayor función que tiene es esta, la protección de los hombres y mujeres del país. Todo lo demás viene secundario. ¿De qué te sirve una buena educación? Te van a secuestrar a tu hijo o a matar a tu hijo porque no pagas el secuestro. Entendamos que esto es lo principal y además hasta el nivel económico. Un país donde se secuestra, porque nuevamente en el Perú estamos viendo secuestros. Nicolás, ¿hace cuántos años los secuestros se habían eliminado o reducido a la mínima expresión en el Perú? Nuevamente nos secuestran. Hace una semana secuestradores matan a un dentista, un trabajador de clase media, por un secuestro de 100 mil soles. Entonces tenemos que detener eso. Si no nos damos cuenta que estamos ya perdiendo la guerra. Entonces tenemos que ponernos los pantalones. Aquellas autoridades, repito, Nicolás, que no tengan los pantalones para asumir la responsabilidad, que den un paso acostado. Acá estamos del otro lado, que sí queremos asumirla. Pero ¿a quién te refieres? ¿A quién te refieres, Francis? Por supuesto que asustaremos. Francis, ¿te refieres a aquellos que se oponen al uso de armas letales por parte de los serenos? No, me refiero a algo más grave aún. Aquellos alcaldes que están encabezando un movimiento en contra del uso de armas no letales. ¡Exitosa! Si tu sereno no puede usar gas pimienta para defender su propia vida. Entendamos algo, Nicolás. Mira, por ejemplo, ayer asaltan a balazos, hay un video en redes y en medios, en un distrito de Lima Norte, a un ciudadano. Un sereno con gas pimienta contrae. En ese caso no hubiera podido hacer nada. Pero, por ejemplo, en otro caso real, hace una semana, un menor de edad apuñala a su enamorada con un cuchillo de cocina en la calle. En ese otro caso real, sucedido en otro distrito de Lima, un sereno hubiera podido reducir a ese joven que estaba en intento de feminicidio con gas pimienta. En ese caso real... No, porque el joven no sabía usar su arma un soportante. Pero si hubiera sabido usarla, nada, ningún sereno, ningún sí no hubiera podido tenerlo sin al menos un gas pimienta. O sea, el arma no letal obedece a cierto nivel de intervención. No es que vamos a ir a una balacera con gas pimienta. Obviamente no. Por eso las policías más importantes del mundo, la canadiense, la norteamericana, la francesa, entre muchas otras policías, tienen armas letales y también armas no letales en el cinto. Hasta la policía norteamericana tiene una pistola en el cinto, pero también tiene gas pimienta y también tiene electricidad. Y es el agente de seguridad el que sabe qué arma usar en cada momento según el nivel de riesgo y según el nivel de intervención. Evidentemente el sereno, con ese primer paso por el cual estamos peleando, que son armas no letales, es para una intervención menor. Protege al sereno y protegemos al ciudadano, por ejemplo, ante delincuentes con arma punta o cordana. De eso se trata, ¿no? Y aquellos que creen que la policía debe asumir sus funciones, estamos de acuerdo. Pero claramente estamos a años de que la policía tenga el número de efectivos necesarios, a años de que la policía tenga la logística necesaria y mientras tanto es necesario unir esfuerzos. Si mañana, pasado mañana, la policía ya logra el número de efectivos capacitados y la eficiencia que necesitamos, evidentemente seamos los primeros en darle un paso al costado porque ya no seremos necesarios. Pero hoy somos necesarios. Claro, pero la pregunta es esta... En el medio que hay que fortalecer la policía, estoy de acuerdo. Claro, pero el tema es... Pero mientras sucede, tenemos que sumar esfuerzos. Francis, en el origen mismo del serenazo, cuando estábamos en la guerra contra Sendero Luminoso y los efectivos policiales tenían que destinarse a esa guerra, hubo una situación muy complicada de seguridad que fue, digamos, parchada con la creación del sistema de serenazgo en San Isidro, luego Miraflores, se fue extendiendo a otros distritos. Pero al final se supone que era una medida provisional mientras terminaba la guerra contra Sendero. Bueno, eso ya terminó hace rato, ¿no? Y sin embargo sigue pendiente el tema de que la policía, como tú señalas, no tiene el equipo que debería tener los vehículos. Acaba de haber un escándalo del que yo no entiendo por qué no se habla, Francis. No sé por qué otros medios de comunicación no se habla, pero la fiscalía ha abierto una investigación contra la policía de Lima, porque han rentado 1.050 vehículos, pese a que la Contraloría y el órgano supervisor de contratación del Estado dicen que el procedimiento es completamente irregular. Y se está pagando por los vehículos 37 millones de soles más de lo que era la propuesta original que también fue cuestionada. Pero lo que quedó claro con esa propuesta es que con 37 millones de soles podías tener el mismo servicio. Entonces, lamentablemente estas cosas ocurren, ¿no? Pero la policía no tiene los vehículos, no tiene el sistema de comunicación que debería tener cada policía, debería tener una cámara, cada vehículo, cámara. Todas las cámaras de las calles deberían estar integradas en un solo sistema. Debería haber una central inteligente para actuar en prevención y tener acciones rápidas. Pero eso está en el papel y no se hace, Francis. Y seguimos parchando, ¿no? Así es. Nicolás, y aparte debo agregar algo. Efectivamente, nosotros tuvimos el serenazo creado efectivamente a inicios de los 90, en la época que el Senador Luminoso estaba en su máxima expresión en Lima, ¿no es cierto? Recordemos que el maestro Guzmán es detenido en el año 92, y en ese periodo que era el 90, el 92, los alcaldes eran alcaldes por tres años en aquella época, en esa camada, digamos, de alcaldes es que se crea. El papá de Carlos Moyza, o sea, que todos conocemos, fue el alcaldes de San Isidro, que inventó el serenazo, y con mucho orgullo debe decir que mi padre, alcalde de Magdalena, en ese momento, es el tercer municipio o cuarto de Perú en implementar también el serenazo acá. Pero debemos entender ahora, efectivamente, lo que tú has dicho, la policía no ha podido salir de su crisis, estamos aquí para contribuir, pero algo más. Estamos viviendo la segunda ola de violencia, la primera ola de violencia en Perú fue justamente la que tú has recordado, Sendero Luminoso y el MRTA, pero hoy la delincuencia común y el crimen organizado están matando, como antes, los movimientos terroristas. Entonces, estamos hablando de que nuevamente necesitamos que el serenazo se fortalezca. Peor aún, el Sendero Luminoso tenía normalmente objetivos que no eran, que eran ajenos a ciudadanos, ciudadanas comunes, ¿no?, de a pie, mientras que el delincuente común tiene como objetivo a todos y cada uno de nosotros, sin excepción, a la madre de familia que pasea un perro o que lleva su hijo al nido. Vemos videos que asaltan con pistola a una mujer llevando a su niñito de tres, cuatro años a un nido. O sea, no hay el mínimo respeto. Y hace un mes hemos visto videos de asaltantes que están matando a ciudadanos que no se ponen al robo. Es decir, dicen, dame tu teléfono, los están entregando, igual los matan. Entonces, ¿en dónde estamos? Ya es hora de que las cosas cambien, de que los que tengan miedo en las calles sean ellos. Y algo más, Nicolás, hablemos claro. ¿Qué está pasando con aquellos jueces y fiscales que sueltan delincuentes? No les pasa nada. Entonces, así como son durísimos, y lo probamos y lo prohibimos con los políticos corruptos, hay que ser también durísimos con los que matan en las calles. Y sancionemos, porque la propia Constitución, por un lado, le da autonomía al Poder Judicial, pero por otro lado, dice que los jueces son responsables civil y penalmente por sus sentencias y resoluciones. Entonces, no es que el juez pueda hacer lo que da la gana. Un juez que viola la ley también tiene que ir preso. Por supuesto que sí. Y que comiencen a explicarlo por qué hay tanto delincuente detenido con pruebas que los dos son soltados, con excusas inaceptables. También pongamos los ojos, no solamente a la corrupción, que lamentablemente sí existe en la policía, sino también a la que hay en el Ministerio Público y Poder Judicial. Y sancionemos y aprecemos también a esos magistrados que terminan siendo responsables de las muertes. Y también sancionemos a aquellos que permiten que hayan venta de cosas robadas. En cada esquina del Perú, avisen paciencia de todos. O sea, la autoridad tiene obligaciones que no se van asumiendo y, ojo, la autoridad comete delito cuando no ejecuta lo que la ley demanda como función. Por la omisión, la solo omisión y apunible. Está muy claro, Francis, está muy claro. Y te agradezco mucho. Por supuesto, acá hay una controversia. Hay alcaldes como Nancy Bisurraga de San Isidro que se opone, que ha dicho además que no va a poner en riesgo la vida de sus serenos. Pero en fin, pero hablando de las necesidades de la policía...